Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Y lo vais a comprobar vosotros en nuestro canal porque este mes hay muchas sorpresas. Hay un vídeo especial que quiero que veáis sobre llamas gemelas, tantas señales, vidas pasadas, despertar espiritual, cómo dejar atrás una vida, cómo cambiar y qué nos dicen nuestros guías y Dios. Muy especial también para ti, Cáncer, que eres muy intuitivo. Si tenéis un alma, llama, escuchad ese vídeo. Y luego haremos otros, también de oraciones, de rituales, de meditaciones para conectar con vuestra persona, para uniros en amor. Cáncer, con guías especiales, no son simplemente vídeos. Voy a canalizarlos con ángeles, arcángeles para este fin. Cáncer, esta noche vamos a saber si tienes un espía, un paje de espadas, si hay alguien que está atrás de ti. Una historia que continuar. ¿Cómo es esta persona? ¿Fuegosa, como el caballero de bastos, tiene intenciones serias contigo? Esto puede ser tu compañero, tu compañera, un amigo, una amiga, tu pareja o alguien que conozcas, que desee bailar contigo bajo la luz de la luna. Cuando nos llenamos de cosas hermosas y bonitas, es lo que se manifiesta, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, donde tendremos pronto, eso espero, nuevas cartas, mensajes de sueños, situaciones. Tengo muchas ganas, amigos, de compartirlo. Para saber cáncer, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué te dirán tus guías esta noche? Y para que tú creas también en ti, en tu historia, en poder estar con él o con ella. Algunos tiempos serán divinos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, piensa en esa persona o a quién quieres encontrar. Cáncer, ¿qué es lo que le depara cáncer en el amor en esta semana? De diciembre y próximos tres meses. También puede ser una predicción, amigos. Estamos muy cerca del 2024. Y casi sale fuera de la mesa esta carta. El mundo. Capricornio, acuario, arcano mayor, número 21, amigos. Reencuentro, reconciliación, olvidar el pasado. No es que lo olvidemos de nuestra memoria, amigos. Es necesario. Sino que si ya hay sanación, si no hay que pedir perdón, cáncer, es la primera carta. Y tú deseas o quieres a un alma, una llama, una persona extraordinaria para ti. ¿Por qué lo es? Aunque cometamos fallos, nos equivoquemos tantas veces. Somos seres humanos. Pero esta persona y tú estáis aquí, abrazándoos de nuevo. Reencuentro, el mundo. Capricornio y acuario. Vamos a colocar en esta primera carta. Pocas veces sale el mundo la primera carta, amigos. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana. Cáncer. Y aquí una persona que está mirando hacia el mundo. Hay mucha acción en estas cartas. Despertar espiritual. Yun, emperador. Mucha energía masculina. Sobre todo en estas cartas. Rey de bastos, paje de bastos y emperador. Cáncer. Algunos que estáis aquí, habéis tenido un despertar espiritual. ¿Con quién sucede? Con una llama. Con una persona que está en la tierra, por ti y para ti. Esta unión, amigos, no se deshace. No se rompe. Puede ser que no estéis en este momento juntos. Otros sí. O con un alma gemela, como tú lo sientas. Si tus guías te han llevado hasta aquí, cáncer, también tienes objetivos. Hazlo en tu trabajo para las personas. Sé también un guía para ellos. Recibe la luz de una virgen, de un ángel, de un arcángel. Rey de bastos, leo, apasionado, visceral, sociable, una persona muy simpática, que te atrae mucho, cáncer. Pareciese tu once-once junto con el mundo. El rey de bastos, mirando hacia el mundo. Quiero conseguir eso. Quiero estar contigo. Y tú me haces sentir y vibrar cada milímetro de mi piel. Cáncer, tú con esta persona te entiendes muy bien. El emperador, también buscándote. Un divino masculino, un alma, una llama, una persona que está en la tierra. Muy masculina, material, racional. Que puede que no esté en ese proceso o entienda tanto de almas, de despertares espirituales, pero quiero estar contigo. Tú eres para mí. Te estoy buscando. Una persona que también quiere tomar acción. Con el paje de bastos, aries, leo y sagitario. Quiero poner rumbo a esta dirección del mundo. Quiero planear hacer viajes contigo. Quiero que sea material. No solamente quiero estar aquí mirando pantallas o mirando mi ordenador y pensando qué viajes haría yo con mi pareja o con esta persona que yo quiero estar. Quiero decírtelo. Quiero hablarte. Una persona frente a ti. Aries, tenemos todos los signos de fuego en esta carta de viajar. Puede que tu cáncer también tengas que tomar acción. Impulso con estas cartas, no solo tu persona. Si tú ya lo conoces, hombre o mujer, tienes una gran relación, es tu pareja o deseas que llegue cáncer, tomarás acción con tus palabras y tus hechos, como el paje de bastos, a punto de empezar esta aventura, este viaje. Hay una reunión con un rey. Haz las meditaciones cáncer que tengamos en nuestro canal este mes porque te van a ayudar mucho. ¿Qué más? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? De nuevo, aquí tenemos una figura espiritual. Sería para ti que es un papa. Cáncer, el juicio final. Puede haber pasado mucho tiempo entre esta persona y tú. La rosa, amigos. Siento si hice algo que te molestó. Cáncer. Porque tenemos el cinco de copas. Escorpio. Hay una tarta. Hay una tarta de invitación. ¿Cuántos tenéis ahora mismo en vuestra casa una tarta o habéis celebrado un cumpleaños? Las tartas son bendiciones. Cuando haya un cumpleaños, celebradlo siempre. Y hasta con velas. Siento si me equivoqué, si fui lo peor. No siento que esta persona lo haya hecho todo mal porque no es así. Pero si he fastidiado algo y tú estás en pareja, cáncer, o ha habido una pequeña crisis, esta persona no se ha portado contigo como tú querías, o en el pasado, aquí hay un perdón verdadero con una tarta. Y las tartas también están en estas navidades, cáncer. El juicio final. Número 20. Un arcano mayor que nos habla de Escorpio y de Plutón de preparación. Cáncer, aunque esta persona te pida perdón, tú ya le has perdonado. O puede haber pasado ya tiempo. Para ti es importante sobre todo ese reencuentro. Vuelve a tomar mi mano. Vuelve a estar conmigo. La ceremonia de la rosa. Aquí hay personas que sí son maduras para entrar en una nueva etapa con el número 20. Vamos a hacer crecer nuestro amor. Una carta bellísima con la fuerza que es Leo, un arcano mayor, abriéndome a ti. Y abriendo para tener rosas que darte. Regalos para ti. Tres cartas donde hay muchas rosas. Simbólicamente hablan del amor. Del amor y de la pasión como tu rey. Como tu emperador. Mucha masculinidad. Y quiero que sepas que yo estoy hablando para personas, amigos, que hace tiempo que queréis a alguien mucho. Que habéis mantenido esta rosa viva. Ya estaba plantada. Y que ha ido creciendo. Y que seguirá haciéndolo. Porque el amor no está todo hecho amigos y una relación por muy estable que esté. Sino cada día vamos a alimentar a nuestra rosa. A nuestro amor. El número 8. Algunos sois amigos o amigas. Y todavía está creciendo esta rosa. Daos tiempo, paciencia. Eso no quiere decir que no toméis acción. Sino que también con dulzura, suavidad, habléis con esta persona. Leo. En la carta de la fuerza. Scorpio en el 5 de copas. El papa. Número 5. Arcano mayor. Una figura muy seria. Alguien que se ha madurado con el juicio final. Que como todos, aunque tenga 30, 40, 50, 60. Todos nos equivocamos a cualquier edad. Pero con este semblante serio, cáncer, quiero decirte que yo también deseo estar aquí. Y que hay un mensaje divino para ti. Que tengas tranquilidad. Estos brazos no significa que tu persona no tenga su corazón abierto. ¿Veis? No está bloqueando su chacra del corazón. Está sentado o sentada. Quiere que le veas de una manera muy respetable. Puede tener el cabello blanco o que ya tenga una edad madura. Tú también con el juicio final. Citas. Encuentros entre vosotros. Dos reencuentros. Una persona que quiera hablar contigo tranquilamente. Incluso con la carta de la fuerza. No vamos a hacer que todo se vuelva un drama. La fuerza. Tiene muchas consideraciones. Hablemos. Tengo velas rojas para ti. Incluso una tarta. Vamos a comprar algo dulce. Esta persona le gusta la comida. Y puede comprarte algo que a ti te guste mucho o hacértelo. Pero sobre todo dulce. Vamos a endulzar esta relación. Los momentos apasionados también llegan. También tiene este espíritu esta persona. También puedo sentir ese primer amor. El Papa. Tauro. Algunos tendréis una relación muy seria con alguien en este momento. Todo se arregla. Y se arregla con diálogo. Con paciencia como la carta de la fuerza. Se arregla cuando sobre todo estamos frente a una persona y vemos su lenguaje corporal. Su tono de voz. Porque a veces en internet es complicado. Lo sabéis. Se puede asumir algo que no está sucediendo. Falta el tono. Falta ver a la persona. Considero cáncer que estos abrazos o estos reencuentros o estos diálogos como en la carta del mundo o en el rey de bastos son cuerpo a cuerpo. O en una cita o en una cena. Quiero que me digáis cáncer en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial para vosotros? Y que deseáis activar la campanita, suscribiros, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea con el mundo. La fuerza también nos da poder. Poder para que os vea como una reina o como un rey. Balanceados. Gracias y ya estamos amigos. Feliz Navidad para todos los que amáis, vuestra familia, pareja y todo lo que queráis. Cáncer. Besos.